¡Precioso! Hola, soy yo. Este curry es pasable. Vale, ¿qué puedes contarme sobre Charles Standis? Veamos. Es el jefe de finanzas de Oscorp desde hace más de 20 años. Soltero, famoso por su colección de arte, y si el ático que tiene en ese edificio es suyo, debe de estar porrado. Si Lee va a por él, estará conectado con el aliento de miedo. Haré una búsqueda por todo el archivo. Avísame en cuanto encuentres algo. Creo que Lee podría estar tramando algo peor que lo del ayuntamiento. Entonces, ¿somos socios? Porque eso es lo que parece. ¿Socios? Suena bien. Vale. Chao, socio. Ah, la poli le vendría bien una delito. No, 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 no. No, 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 no. Malditos terroristas. Gracias por tu ayuda, Spiderman. Que alguien pida un funcón por radio. Es probable que haya más adentro. Quedaos aquí. ¿Alguien tenía prisa? ¡Spiderman! ¿Estás herido? Estoy bien. Pero tienes que encontrar al señor Standis. Esos enmascarados lo han secuestrado y se lo han llevado a su casa. Vive en el ático, última planta. Vale, quédate ahí. ¡Anda, qué suerte! Brace, no encuentro mi coche. Estaba seguro de haber aparcado aquí. ¡Si, recién. ¡No! ¡Vamos! ¡Azhar! ¡Vamos! ¡Azhar! ¡Azhar! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Con calma! ¡Está alto! ¡Suscríbete al canal! 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 Probemos otra vez Ya es seguro ¿Qué estaban buscando? Solo informes financieros ¿Sobre el aliento del diablo? ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué lo quieren? Ni siquiera sé lo que es El señor Osborne lleva años invirtiendo dinero en el proyecto Pero no suelta prendas sobre él Yo soy el único que tiene un registro de ello Ya no Parece que han copiado algunos registros a un servidor seguro Información sobre pagos A un tal doctor Isaac Delaney ¿Quién será? No lo sé, la verdad ¡Abajo! ¡Venga, venga! ¡Espera, el ascensor! ¡Espera! ¡Ya casi está! ¡Intenta caer más despacio! ¡Detengo! ¿Estás bien? Sí Eso creo Bien Bien Pues para ser un hueco de ascensor hasta se está bien Hola Yuri ¿Estás bien? Sí Pero no le saqué mucho a Standis Antes de que los de Sable apareciesen Y me dijeran que me largase ¿Qué les pasa? Me da que lo único que quieren es silenciarlo Porque sabe lo del aliento del diablo Claro Sea lo que sea eso Estoy investigándolo Creo que tengo una pista ¿Una pista? Hablas como un poli ¿No querrás decir Speeder Poli? Eh, Yuri Me lo merezco Peter, ¿qué ha pasado con Standis? Está a salvo Vale Bien ¿Y los demonios? Estaban buscando un nombre ¿Tienes poli? Sí Dime Doctor Isaac Delaney Vale ¿Quién es? ¿Y qué hace? Esperaba que tú me lo dijeras Voy Dame un par de... Ah, antes de que se me olvide Te dejaste el rastreador de Tomston en casa Lo dejaré en el laboratorio del Doctor Octavius Te llamaré cuando sepa algo de Delaney Tengo mis cosas Desconseguidos Te lo están compartiendo A los demonios Estamos de tiempo Eh, no estoy con ellos Pero aún así Os voy a dar para espero ¿Pensaje de Doc? Siento llamar tan tarde Tengo la cabeza A reventarme ideas No hemos estado pensando Vamos a darle emoción Vale Estoy al ardeado Podemos mejorarlos Entiendo que la gente Que haya perdido un malo Solo quiera recuperar Pero podemos darle algo mejor No hace falta usar el cuerpo humano Como plantilla Podemos ir más allá Piensa en ello Doc está dándolo todo Espero que no acabe quemándose Oye, ¿tienes tiempo para echarle un ojo a algo por mí? No Pero si lo pides amablemente He recibido una llamada Sobre una caja sospechosa En una azotea de Hell's Kitchen Llamaría a los artificieros Pero si solo es el proyecto de ciencias De algún crío Ya, estáis sin presupuesto Bla, bla, bla Y... ¿Podrías, por favor, comprobarlo? Las palabras mágicas Espero que sea el proyecto de ciencias De algún crío Echo de menos aquella época Los deberes eran mucho más fáciles Que la vida real Atención, agentes en Rosevale Aquí Control Informe de estado Control Los demonios atacan el puesto en la patea Spider-Man Has encontrado uno de mis puntos de reconocimiento ¿Quién es? Pregunta equivocada La correcta es... Puedes detener las bombas que he colocado Los puntos de reconocimiento del hombre misterioso Están dispersos Este ordenador rastrea bombas por el barrio Y están a punto de estallar Vamos allá No tengo mucho tiempo Vale, me he ocupado de esa He de encontrar la última Podría haber ido mejor Buen trabajo con las bombas Pero te inclinas demasiado al lanzar Afecta tu precisión ¿Es esto una especie de juego enfermizo? Los juegos son para críos Y yo soy un profesional Y me pagan como tal Supongo que tu cliente ha tirado el dinero A veces la información pone más que el dinero Y he aprendido mucho viéndote MJ ¿Qué sabes de Isaac Delaney? Mira la foto que acabo de enviarte ¿Cuál es Delaney? No lo sé Creo que vas a tener que ir a la fiesta para averiguarlo Menos mal que ya tengo traje Atención Unos agentes persiguen un camión Que podría contener una bomba Incidente en curso cerca de Lonaker Cambio El Daily Bugle Un gran periódico Aún mejor ahora que Jameson se ha jubilado Un gran periódico Tien treinta y cuatro Disparos Agentes heridos Necesitamos respuesta en Union Square Una pérdida de tíame Peter, he hablado con la madre de Miles Y está encantada con la idea de que trabaje aquí La pobre mujer está sufriendo también Pero intenta ser fuerte para su hijo Necesita tiempo para llorar Y Miles necesita ver que vale la pena seguir viviendo Ha sido una sugerencia muy considerada, Peter Seguro que Ben habría estado orgulloso Fiesta de Halloween Gracias por ver el video Gracias por ver el video. ¡Esta vez no me cogerás! ¡Oh, no! ¿Cómo? ¿Qué será de mí? ¡Este es tu fin, Spider-Man! ¿Quién es el verdadero yo? ¡Ya te tengo! ¿Qué problema tienes? Llevo una semana trabajando en ese casco. He de encontrar a Delaine. Está en la fiesta en algún lado. ¿Quién eres? Soy tu amigo y vecino Spider-Man. ¡Ah! 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 ¡Comed! ¡Comed, mis pequeñines! ¡Que os honra a gritar! El que está arrojando caramelos podría ser Delaine. He de subir ahí arriba. Busco a Isaac Delaine. Está en la pista de baile. Justo ahí. El lagarto de la bata. ¡Eh! ¡Por aquí! ¡¿Por aquí?! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Que os honra a gritar! ¡Anda, si es Spider-Boy! Como somos archienemigos, tenemos que luchar. ¿Qué pasa, Spider-Fardillo? ¿Te da miedo mi poderoso cuerno? ¿Quién eres tú? ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Pártale la cara, Spider-Man! ¡Pero qué leches! ¡Vaya! ¡Déjame, Rucha! ¡Déjame, Rucha! ¡Déjame, Rucha! ¡Déjame, Rucha! ¡Ah, ah! ¡Ah! Con cuidado. Decidme qué queréis. Es una broma, ¿no? Son armas falsas. ¡Atrás, ya! ¡Suéltale! ¡Cielo santo! ¡Norajo, Dave! ¿Estáis todos bien? Sí. Vale. Esto... ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¿Qué tal una luz más tenue? ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¿Dónde se han llevado a Delaney? Allí está el doctor Delaney ¿Dónde me llevas? ¿Quién? ¿Quién es usted? Hace poco empezó a trabajar con alguien en un laboratorio de Oscar ¿Cómo? ¿Cómo sale eso? El tiempo escasea, Isaac ¿Cómo se llama? Se acabó, Lee Parece que no está de acuerdo Su nombre Doctor Morgamayu Gracias ¡No! ¡No! No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso no es nada! ¡Suscríbete al canal! 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 Parece que tenemos un problema de software. Hemos llamado a un experto. Recibido. Seguimos la inspección exterior. Ahí está el segundo módulo. ¿Qué? ¡Atención! Alguien está haciéndose con el control de un subsistema. Iniciando protocolo Delta. Caray, todo el mundo tiene drones hoy en día. Equipo Sable. Informad. Inspección exterior negativa. Todo despejado. ¿Aún parece un problema de software? No lo sabemos. Estamos evaluando. Lo mantén es el nivel actual de alerta. Vale. Dos módulos más. Atención, agentes de Sable. Existe la posibilidad de que tengamos un intruso en el recinto. Estamos analizando los datos. Permaneced alerta. Recibido control. Ahí está. Mierda. Otro subsistema desactivado. Que un equipo escanee el exterior de la planta 85. Recibido. Enviamos un pájaro. Andando. Hola, MJ. Estoy un poco liado. Seré rápida. Tengo una pista sobre la ubicación de Charles Standis. Creo que puedo llegar hasta él y hacerle hablar. Sabía lo del doctor Delaney. Puede que también sepa algo sobre Morgan Michaels. Vale. Pero no hagas tonterías. Hablando de tonterías, ¿dónde estará el último módulo? Ahí está el último. Bien. Ya puedo entrar en la oficina de Norman. Con suerte averiguaré algo más sobre Morgan Michaels y el aliento del diablo. Inspección exterior negativa. ¿Lo cerramos todo? Aún no. El señor Osborne está realizando una llamada importante. Pero seguid buscando. Tiene que haber alguien ahí fuera. Espera. Estoy cambiando a una línea segura. Wilson, te llevo mucha delantera. Mi gente ha revisado todos tus archivos. Si intentas sacar a la luz nuestro acuerdo empresarial, será tu palabra contra la mía. Y ahora mismo no soy yo el que está a la sombra. Espera. Norman está hablando con Wilson Fisk. ¿Estatua Neo? ¿Pero de qué estás hablando? La estatua Neo de la casa de sumastas. Deben de estar hablando de lo que encontró MJ. Premio. Gr-27. El doctor Morgan Michaels es el científico, jefe. Pero la dirección del laboratorio está tachada. ¿Crisper controlado por IA? Si funciona de verdad, podría curar las enfermedades genéticas. Fibrosis quística, Huntington... ¡Qué locura! ¡Chungo! Hola. Gr-27 es el aliento del diablo. Se diseñó para curar enfermedades, pero en su forma actual es un arma biológica. El doctor Michaels lleva siempre consigo la única muestra. Por eso lo quiere Lee. Si encontramos a Michaels, encontraremos el aliento del diablo. Eh, Pete, ¿qué tal? MJ, escucha esto. El aliento del diablo no se diseñó como arma. Es un tratamiento para enfermedades genéticas. Pero su forma actual es terriblemente imperfecta. Al intentar reparar el cuerpo, lo destroza. Necesitamos encontrar al doctor Michaels. No confío en que Sable sepa controlar algo tal lejos. Puede que tenga una pista. Charles Standis está retenido en el recinto de Sable en Central Park. Mike, seguro que el director financiero de Oscorp sabe dónde está Michaels. Estoy intentando llegar hasta él. ¿Llegar hasta él? Ese lugar está repleto de guardias. ¿Cómo vas a intentar llegar hasta él? Muy silenciosamente. Me tengo que ir, socio. Colarse en una de las instalaciones de Sable. El plan puede torcerse rápido. Tengo que dirigirme a Central Park. Aquí control de Sable. Solicita actualización de estado del norte de Midtown. Puesto X-Ray bajo ataque. ¡Perfecto! ¡Demonios! Otra llamada de Doc. Peter, he tenido una epifanía. Todo está en la mente. Mírame a mí, por ejemplo. Una mente con potencial ilimitado encadenada a un cuerpo viejo y cansado. Piensa en lo que podría conseguir la mente si la liberásemos. Para desarrollar nuestra interfaz neural, debemos pensar más allá de la replicación de nuestras formas físicas. Debemos recurrir a la imaginación y a las posibilidades. Abrir la mente. Nunca había visto a Doc tan emocionado. Espero que no se pase con el entusiasmo. 1034. Agentes enfrentándose a hostiles armados. Necesitan refuerzos. Necesitamos agentes en Lenox Hill. Cambio. Agentes enfrentándose a Host. No. No. Agentes enfrentéТак- Objet simulations. ¡Suscríbete! 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 ¡Está repleto de guardias! ¿Cómo vas a llegar hasta él? Muy silenciosamente. Me tengo que ir, socio. Standis está en algún sitio ahí dentro. Tengo que esquivar a ese guardia. A ver si funcionan estos señuelos que me dio Peter. Ese agujero en la valla parece prometedor. Solo tengo que distraer al guardia. Aparta, colega. ¿Qué ha sido eso? Voy a echar un ojo al invitado de la casa. Quédate aquí. Recibido. Invitado. Debe de ser Standis. Tiene que estar por aquí. Se me ha ido a la olla. Hay que alejarlo de las escaleras. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué es? Los demonios están matando a quien esté relacionado con el aliento del diablo. Standis está en peligro. Debería sacar una foto. Ya está. Andando. Standis. Tengo que alcanzar esa tienda. Standis está a salvo, señora. Cierra las comunicaciones. No quiero filtraciones sobre Michaels o el aliento del diablo. Voy. Está nerviosa. Standis debe de saber algo sobre el doctor Michaels. Mierda. El generador ha resaltado. No lo distraerá mucho rato. ¿Quién anda ahí? Parece que no era nada. ¿Cómo va eso? ¿Estará listo el convoy? Sí, alto y claro. En cuanto lo diga la jefa, llevaremos a Michaels al nuevo piso franco. No traslazan. Tengo que descubrir a dónde ofreceremos la oportunidad. ¿Qué ha sido eso? Creo que tengo algo en control. Un momento. ¿Quién anda ahí? Vale. Daos prisa con ese camión. Ya debería estar en la parte alta. Recibido. En marcha. El camión se pone en marcha. Lo usaré para ocultarme. Vamos, vamos. Por fin. Bravo y Charlie listos para la reubicación del doctor Michaels, señora. Añade dos unidades más. Lleva la única muestra de aliento del diablo. No quiero ser responsable de una pandemia. No hay nada. No hay nada. Sigo para la patrulla. Barrera completado. Despejado. No hay nada. No hay nada. Eh, ¿quién anda ahí? ¿Qué ha sido eso? Rejilla despejada. Parece importante. Pisos francos. Si el doctor Michaels está en uno de estos, puede que Stendis sepa en cuál. La tienda de Stendis. No me creo que Michaels lleve una muestra de aliento del diablo. Osborn, no confía en nadie más para guardarla. Espero que su ego no lo fastidie. Ni nosotros. Otra vez, ¿pero qué les pasa a estas luces? Vamos. Vamos. Sigo la intención. Sigo la intención. Ah, casi. ¡Venga, venga! ¿Charles Standys? ¡Mierda! Charles, ¿dónde está el doctor Morgan Michaels? Te ha enviado Lee, ¿no? No. Si quieres matarme, dile que lo haga, que lo haga él mismo. No estoy con los demonios. No estoy con Sable. Soy una periodista. Y quiero ver cómo para a Nali. Igual que tú. Watson. He visto tu firma. Sable no me escuchará. Tiene a Michaels en Boveri. Lo van a mover a un nuevo piso franco mañana a mediodía. Pero está ignorando totalmente la Gran Central. ¿Gran Central? Los demonios hablaban sobre ello cuando me retuvieron. Van a llevarlo allí para obtenerlo. ¿Para obtener qué, Charles? ¿Qué buscan los demonios en Gran Central? ¿Es ese? ¿Pero qué? ¡Charles! ¿Pero qué leches? Si no era de Sable. Está claro que no. Lo siento, Charlie. Vale, hora de ir. ¡Espera! ¡No! ¡Sabe algo! ¡Ah! 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 ¡Ah!